¿Qué día tenemos hoy, Dr. Nelson Castro? ¡Qué día de miércoles! ¡Mamita! Sí, 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 sí. Mitad de semana con tantas cosas. ¿Qué tal? La intensidad de la Argentina. Tremendo. Yo que creía que este era el adelanto de la tormenta de Santa Rosa, pero no, es la tormenta de Ariel Nioh. No, 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 no. No, es que falta mucho de la tormenta de Santa Rosa. Van a haber otros muchos días de miércoles de acá de la tormenta de Santa Rosa. ¡Mamita! ¿No sabés cómo está el celular de Nachito Ortelli? ¡Opa! No me miró todavía. No, lo veo, lo veo, lo veo. Sí. Lo veo. ¿Viste? Lo veo. Bueno, impactante, ¿no? Impactante. Está de camisa, ya cuando se saca el pullover es porque ya eso hierve. Sí, sí, sí. Mucho calor, Nelson, mucho calor. Tremendo. Eso ya. Tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Lo veo, lo veo. Lo veo en el simple. Y veo cómo hace el movimiento. Sí, él tiene un dedo que le queda de tablita con el celular. Sí, el dedito que lo tengo. No, lo tiene lesionado. Es formado. Oye, tiene, hasta le salió sangre hoy en el lastimado. No, totalmente. Veo ese movimiento alternativo. Sangra de whatsappear. No, de aducción y abeducción. Mamita, la tendinitis que ahí está en cierne. Mamita. Estoy entregando mi cuerpo por esto. No. Sí. Pero esta tiene que ser la tendinitis orteli porque es una tendinitis, imaginate, es una tendinitis por el dedo con el que se comunica con las fuentes. No puede ser una tendinitis más. Efectivamente, efectivamente. Y está muy bien que le pongas nombres propios. Hay muchas enfermedades que tienen nombres propios. La tendinitis de orteli podemos observar de aquí en adelante. Suena como heavy. Le puse el nombre a una tendinitis. Es el dedo meñique que lo apoya. Hay que aclarar que es en el dedo meñique. Es el dedo meñique que lo usa de apoyo del celular cuando whatsappea. Ah, el dedo meñique de aquí. Sí, sí. Mirá. Del lado de adentro. ¿Vos te creas con el meñique, Ignacio? No, pero el meñique sostiene el teléfono, el aparato. Ah, no, pero con el que haces el movimiento de aducción a aducción es el pulgar. Exactamente. No, no, no. Pero es que es raro lo que hace con el teléfono. Claro, así y así. Sí. ¿Por qué? Ay, 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 ay. Claro. Epa, mira cómo llegó Nelson K. ¿Podés mostrarle a Nelson K cómo usas el teléfono? Ay, 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 ay. Claro, así, ¿eh? ¿Ves? Amigo. Lo usa de atril. Claro, de atril. Amigo. Pero ustedes no. No. ¿Dónde lo pones el dedo, el chiquito? Así uso yo. Ah, yo sin darme... Ahora me acabo de dar cuenta que tengo el dedo atril también. ¿Y lo tenés deformado? No, bueno. Tengo una marca. Tiene la marca. Tengo la marca del teléfono. Es la tendinitis hortelis. Los dos. Sí, sí, es tenimiento. Son una secta. Chicos, nunca me impusa mirar dónde pongo el dedo. Estaba pensando qué buen proctólogo sería hortelis. No. Muy bien. Esperá. Pará que hay unos sanitarios que no son míos, claramente. No. Los voy a comprar. Los voy a comprar. Cuando tenga mucho dinero, comprar esos sanitarios. No. Esperá, Nelson K. Voy a entrar en una cosa técnica, así que que se entienda bien. No es el pulgar, el dedo que utilizan los proctólogos, digamos, para aclararlo. Entonces el mío me estafó. No, me hagas reír. No, Nelson K. Qué proctólogo raro fuiste, Nelson K. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero pará, ¿cuál se usa, Nelson? ¿Cuál utilizan los proctólogos? No, proctólogos y urologos. Proctólogos, lo que utilizan es el índice y el índice o el medio, uno o los dos, ¿no es cierto? Esos son los dedos que se utilizan. ¿Pero estos con todos los pacientes o depende del paciente? Igual ya nos usan manos. Hay cuadros más agravados, claro. Escúchame, qué ventaja tenemos las mujeres que no tenemos que hablar, no podemos reír de esto. Claro, pero ustedes tienen otras cosas también que no son nada agradables. Claro, sí. No, ¿cómo se llama el que usan con nosotros? El espéculo. El espéculo. La palabra ya es fea. Es un asco la palabra. Sí, el espéculo, efectivamente. La mamografía también es fea. Yo no sabía cómo era. ¡Horrible! Porque es como una prensa, ¿no? No, es horrible. Es horrible. Sí, claro. No es una simple radiografía. Horrible. Pero hay que hacer esos controles, Nelson. Siempre. Totalmente, totalmente. Hay que hacer, sí. Totalmente. Sí, sí, sí. No, ustedes saben, voy a contar ya que salió este tema médicamente, que lo de las mujeres... Por el dedo. No, no se sabe, ¿viste? Pero ya que está, hacemos docencia, ¿no? Dale. Las mujeres es admirable, como lo aceptan culturalmente. ¿No saben ustedes, los varones, el tema que es hacer cada uno de estos exámenes? Ay, 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 ay. Mira, el doctor López Bocetti tiene una frase buenísima. Un dedo al año no hace daño. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Para mí este es un tema para Santiago. Sí, sí, Santiago, sí, totalmente. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Santiago. Muy buenas tardes. Esto es filosófico, Santiago. Me encanta Kovadlof, lo amo. Mabel. Es un ídolo. Mabel, 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 Mabel. Gracias. Aguante, Kovadlof. ¿Cómo es, Kovadlof? Kovadlof. Kovadlof, Mabel, Kovadlof. Bien. Kovadlof. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. Kovadlof. Con doble F final. Como con un soplido. Claro, es un apellido que termina espantando mosquitos. Ah, claro. Kovadlof. Kovadlof. Of, of. Así es. Increíble. Estaba extasiado escuchándolo. Increíble. ¿Eh? Sí. Claro. Maravilloso. Usted tiene un proctólogo de confianza, de cabecera, digamos. Sí, sí. Tenemos una duda que la planteó Nelson K. Nelson K. Decíle a Santiago el tema que trajiste. Bueno, hay que ver con qué dedo te hacen el control, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? ¿Hay una cuestión filosófica en el dedo que elige el médico? Sí. Que no te toque, por ejemplo, un proctólogo con las manos de... Como la mole-moli. No, salís corriendo. Sí. O Jorge Rías, que también tiene una... ¿Tiene manos grandes, Jorge? Yo los veo a la tarde, a veces... Más bien un Rodrigo Noya, ¿no? Sí, sí. Hay veces que veo el programa de C5N, veo esas manos. Oh, 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 oh. Sí. Mirá qué detalle. Hay que mirarle la mano al proctólogo, entonces, Santiago. Pero, pero, todos los hombres sentimos como un poco de humillación. Claro. Cuando nos dicen, súbase a la camilla, por favor, en posición cuadrúpeda. ¿Así se dice? Sí, bueno. ¿Cuadrúpeda? ¿Te dicen, bajate los lienzos? Claro, porque... Y ponete en trocua. En trocua que hace... Qué triste, ¿eh? ¿O no? Sí. Es como que el orgullo uno se lo tiene que tragar. ¡No, no! Esto es por la ciencia, por la salud. Es por mi bien, sería. Por nuestro bien. Exactamente, efectivamente. Así como estaba Tita Merelo, que instaba a las mujeres a hacer el Papa Nicolau, debería haber un hombre que haga campaña y que diga... Claro, que haga campaña y diga, hacete... Hacete de DEAR. El examen proctológico y el examen neurológico. Las dos cosas. Perdón. ¿Sí? Sí. Muy bueno. Claro. Sí. Claro, sería tacto. Es por tu bien. Claro, puede ser una aplicación también con el tema. ¿Y qué opina, Santiago, de todo esto? Perdón que los corra de lo banal y los lleva a la política. De lo que estamos hablando... ¿Pero qué opina de lo del hijo? ¿Qué opina de lo de la... Esto de lo que hablamos recién. Es peor que el proctólogo. Claro, lo que hablamos ahora es menos chancho que lo del hijo. Claro, muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro, como buen meado, como le decía usted. Viejo meado. Claro, defiende la república. Los viejos orinados. Estamos acá para recordar a la república. Muy bien. Que sería grave para la Corte Suprema que ingrese un personaje así, tan cuestionado. Tan cuestionado, ¿no? Y sí. Y además hay algo que quería marcar porque en la red social X... Mirá qué jornada. Estuvo el doctor San Martino marcando lo siguiente. Doctor Pérez San Martino. Marcando que, por ejemplo, el hijo exponiendo en el Senado. Tiró así como al pasar. Debería haber una mujer en la Corte Suprema. Yo me comprometo si asumo. Pero... Si asume, se pone teta. Pero aparte es un chanta. Y se auto percibe el hija. Es una postura muy chanta. ¿Por qué? Porque él viene a reemplazar a Hayton de Nolasco. Primero dejame entrar. Dejame entrar. Dejame entrar. Sí, faltan mujeres, pero dejame entrar, dice. Bueno, ahí ya empezás a ver cómo podés fallar. Es impresionante. Yo lo escuchaba hablar de las políticas de género y digo, flaco, pero te están eligiendo a vos y tienen que elegir una mujer. Y decís que te preocupa que no haya mujeres. Qué increíble, qué increíble, ¿no? Mirá, acá Fabián Larroza nos está escuchando y dice, habiendo tantos avances tecnológicos, es raro que todavía se sigan dedeando. ¡No! Sí. Claro, es verdad. Es así. Es así. Sí, científicamente es así. Sí, sí, sí. Es así. Yo que me duerman y ahí. Claro, y que te duermen. Sí, siempre que duerman. Bueno, ahora, bueno, a los argentinos nos quieren dormir, me parece, con el hijo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Me parece que nos quieren dormir a todos. Sí, ya tanto, ya tanto. Acá Walter dice, todos llegamos a esa instancia en algún momento, los hombres. Claro, claro. Me tocó la colonoscopía y ahí te duermen. Así que, quedás en manos de quién sabe y tenés que limpiar todo. Te hacen purga hasta el apellido, la verdad. Yo me la hice en 2021. Sí, hay que hacerla cada cinco años, sí, señor. Con suerte no tenía nada. ¿A partir de qué edad? Y a los 40. Mirá, depende. Ahora se corrió. No, depende además si hay antecedentes. Si la persona tiene antecedentes familiares, es a los 40 años. Si no tenés antecedentes, si no tenés patología, 45 se adelantó, como dice Lucas. Espectacular. Porque obviamente la prevención cada vez es más importante. Sí, para mí es necesario hacerse una cada dos añitos. Sí, pero es como todo. Es como el chequeo de los dientes, es como el chequeo de análisis de sangre, valores. Absolutamente. Sí, sí. Este pase es servicio. Y cuando digo servicio no me refiero a Santiago Caputo. No, no me agarres. Eso, bueno, hoy también, mamita, lo estoy tremendo hoy, ¿eh? Tremendo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Uy, mamita. Las fuerzas del cielo, ¿no? ¿Cómo están? Presidente Macri, qué líos, Hermó. ¿Sabe lo que le contestó Patricia? Por las tardes. Le dijo que eligieron ponerse del lado de la mafia. Qué gusto escucharlo a Santiago. Qué alegría. No se nota. No, no, no. Ah, Covadlof, no a Caputo. Ah, no, no. No a Caputo, claro. No, a Covadlof. ¿Cómo está, Mauricio? Está on fire. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y dicen que usted llamó y dijo... En el Zoom. No, por Zoom. En el Zoom de esta mañana. A mí me culpa. Totalmente. Dijo, no se vota esto. No, pero recién dijo Arabia que hubo un llamado para que tampoco se debata. Recién me dijo. Dijo Arabia al aire. ¿Cómo? Un llamado para que no se debata. Un llamado... ¿De Macri? Sí. Ah, él estaba el tanto... ¿Arabia dónde estaba? ¿En el carnaval de Venecia? Claro. Pasa que hay que poner en contexto. Arabia es pupilo de Patricia Bullrich que está enfrentada a Mauricio Macri. Arabia dice que... Bueno, obviamente cargó muy duro el sector del PRO contra... De Bullrich contra Macri. Pero fueron minoría, ¿no? Fueron pocos diputados los que acompañaron la postura de Bullrich. Y desconocen el comunicado. Claro. Porque, claro, no lo firmaron, obviamente. Son parte del gobierno, hay que decirlo. Es parte del gobierno Arabia. Pero ahí está la interna. Claro, es a flor de piel. ¿Se viene una fractura del PRO, Mauricio? Sí, claro. ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Lo que contó Cris. No. No, la verdad, el PRO votó de una forma. Patricia ya es la libertad avanza. ¡Epa! ¡Epa! ¡Apa! Ella ya está comprometida con el gobierno. Nosotros no somos gobierno. Nosotros estamos acá para... ¿Y Victoria qué es? ¿Qué viene a ser? No, bueno. Yo en ningún momento la puse, ¿eh? Ni nada. ¿Eh? En ningún momento sugerí. Ya venía con el paquete Javier, ¿eh? Así que... Claro, no. El PRO lo que está acá para decir un... Bueno, pegar un cachetazo y decir... Respeten la jerarquía. ¡Epa! ¡Epa! ¡Uy! Tremendo. Están agrandados porque el gordo danga no es Martín Fierro. Y se cree que eso es hacer política. ¿Y usted qué dice, ministra? No es todas las redes. ¡Epa! Ministra, ¿cómo ve todo esto? Hola, ¿qué haces, Cris? ¿Cómo estás? Hola, Nelson. Hola, ¿cómo está, ministra? Estás con todo usted también, ¿eh? Mirá, la importancia del decreto que firmó mi ley, mi ley, mi ley, radica en que nutre fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y evitar todo tipo de ataques, ¿narcos o terroristas? El PRO lo que está haciendo ahora con esto es volverse kirchnerista. ¡No! ¡Epa! ¡Qué fuerte! ¿Cómo kirchnerista? Encontramos una SIDE desmantelada y este DNU pone fondos para que la SIDE pueda operar y cuidar a los argentinos de las mafias y de los narcos. ¡Ahora! ¡Macri! 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 ¡Hacete cargo! ¿Eh? ¡Epa! ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Tremendo. No jodas. No jodas. No. Muy bien, Patricia. Riquelme la apoya. Mario la apoyaba a Patricia. Ahora la apoya a Riquelme. Muy bien, Patricia. ¡Qué alianza rara! Aguante. El gato es así. El gato, cuando está fuera, te boicotea. Es lo que quiere hacer con Boca, que con esto de la SAD quiere privatizar el club. Así que el gato está operando la sombra. Pero usted se boicotea más que Macri, ¿no? Mirá, me voy a ir de este pase. ¡No, no! ¡No, no se nos que no! ¡Se va! Román. ¡Se va! No quiero hablar con Sebastián. No quiero hablar. Y con el chavo Fouck y con Ortega, que es un gallino. Pero no puede hablar con el vocero acá. ¡No! Acá no puede hablar con el vocero. Viste, así son. Así son. Tremendo. Así son. Así son los quiteristas y así son algunos libertarios. Veo cómo reaccionan y son calcados. Calcados. Es increíble. Cómo atacan las redes. Ah, sí, sí. Tremendo. Una locura. Va, va. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te atacan a vos, Nelson? A periodistas de esta casa, como Marcelo Gobardi, como Alejandro Alfie, la verdad. Escúcheme. Me solidarizo con ellos. Es como lo hacían los de Marcos Peña, así que no se haga tanto el distraído, ¿no? Pero eran unos nenes de pecho al lado de estos. ¡Epa! Y al lado de estos eran palomitas, sí, sí, claramente. Al lado de estos eran... ¡Aguante, fopea, carajo! ¡No! ¡No nos insultan más, carajo! Bueno, entonces esto, ¿cómo sigue, Mauricio? Y no sé. Claro. Veremos, veremos. No creo que sea igual. Porque en las elecciones, si van separados, ya sabes lo que pasa. ¡Uy, ya está! ¿Qué van a hacer? Y bueno, dependerá de ellos. Dependerá de ellos. ¡Epa! ¡Qué momento! ¡Qué tensión! No se pueden dividir, Mauricio. No se pueden dividir, por favor. Dependerá de ellos. Porque si no, gana el Kicillof. No trabajan para Kicillof. Gana Cristina, gana Axel. Dependerá de ellos. Ahora me están atacando todos. Está bien. Es loco, ¿no? Porque todos los libertarios ahora a mí me dicen de todo. Me dicen esto, lo otro. Ahora de Cristina no dicen nada. ¡Están cómodos! Y quieren que vaya el hijo, que es un abogado que, bueno, que, sí, solo a Boudou condenó. El resto, bueno, está bien. ¡Upa! ¿Cómo está? Está bien. Después no me llamen, ¿eh? Después no... ¡Epa! 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 ¿Qué? No me diga que está en el despacho presidencial porque no... Totalmente. No estáis haciendo videos, ¿no? No va a repetir lo mismo, ¿no? No haga lo mismo que el impresentable que tuvo antes, ¿no? El baboso, libidinoso ese. No, digamos, o sea, yo... Lo mío va... Es algo más... Espiritual. Es una conexión más... ¿Cómo conecta con Yuyito? Más tiene que ver, digamos, o sea, con una cuestión de, digamos, primero el intelecto y después lo... ¿Juan al Tutti Frutti, por ejemplo? Que religioso todo. Ah, ¿qué juegan? Como para algo que los pueda unir intelectualmente. Al Tateti. ¡Epa! Y al Tet... ¡No! 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 Presidente, porque ella declaró que en un momento después de tanta exposición de su cuerpo y todo... ¿Viste lo que es la tapa de caras? Sí. No, no la digo. Lo menciono porque es una revista de Tinturelli. No. Ella dijo que conoció a Dios. ¿Qué puso? Sí, sí. Que cambió su vida, o sea, que... Ahí conecta con usted, ¿no? Sí, fíjate lo que es la tapa de caras. Mirá el título principal, digamos, o sea. Hoy la vi a la mañana. Le mando un saludo a Héctor Maugeri, igual. Hoy llegó medio tarde. Ah, es amigo de Maugeri, pese a que... Sí, sí. Bueno, está muy bien. Sí, una cosa yo respeto, digamos, o sea, a los que... Ah, es linda la foto. A ver, sí. ¿Viste el título? Lee el título, Cris. Yuyito, estoy agradecida a Dios por lo que estoy viviendo. ¡Oh! Che, buen título le puse. Mirá, es linda la foto. ¿La foto es la que mandó usted? Ella es realmente bella. La foto es la que mandó usted, ¿eh? Nada, porque hablábamos de la foto de Scioli con... ¿Eh? Cuando fue ministro, hablemos de esto también. ¿Te acordás? ¿Eh? Hablemos de esto. Esos fondos reservados necesitan nafta, digamos. O sea... ¿Pero qué? Si le ponen el título que le gusta, es un medio bueno y si... Es buena, es buena. Y si es crítico... Claro, claro. Para nada, o sea, digamos, ¿qué estás infiriendo? No, no, le pregunto a usted. Zurdeli. No, ¿cómo? No, no. ¿Ya se enoja por eso? No. No, no se enoje, le está haciendo una pregunta. No, digamos, o sea, me parece bastante atinado. Muy bien, muy bien. Claro. Bueno, la foto está buena, eso no lo puede negar. ¿Y con Macri cómo está? Ella está buenísima, Dios. No. Sí. Perdón, es un expresidente. No tengo ningún problema. ¿No? ¿Le cayó bien lo que hizo lo que pasó hoy o no? ¿Cómo le cayó? No afecta en nada la marcha del gobierno. Claro. Pero por algo ponen 100 mil millones de pesos en la SIDE. Claro, que era mucho, ¿no? Sí. Digamos, o sea, nosotros tenemos que estar prevenidos porque... Estamos en un mundo donde hay alianzas entre Irán, Venezuela, Cuba. ¿Y ya lo gastaron? ¿Es cierto que ya lo gastaron, presidente? ¿Que ya se gastaron 80 mil antes de que se lo saquen? Ese es un tema que no puedo responder porque es un tema de Estado. De secreto de Estado. Mirá qué. Tremendo. Así que, digamos, así va. Pero entonces, ¿no hay plata dónde quedó? No, bueno, pero digamos, es como si, digamos, o sea, mando a un espía a tocar el timbre, digamos, o sea. O con una remera diciendo soy el mejor espía del mundo, digamos, o sea. Hay cuestiones de inteligencia que no se pueden revelar así en público. Mirá. 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 Después, por el resto, yo estoy contento por lo que anunció Toto Caputo ayer, que, digamos, o sea, hay comercios que ya van a estar exentos de IVA y ganancias. O sea, ponga en marcha el blanqueo y todo eso, o digamos, o sea, ahí van a ver. Bueno. También, también. Sí, estamos domando la inflación que venía volando al 150.000 por ciento anual. ¿Cómo 150.000? Sí, venía volando el año pasado a esa velocidad. Ahora hemos bajado a esa velocidad. Pero lo máximo que hubo fue 25 en un mes, ¿no? No, no. ¿Cómo 150.000? Sí, sí, pero. ¿Cómo 150.000, no? ¿Acumulada? Sí. Eran millones y billones, digamos. Se enoja, se enoja. Y ahora logamos bajar ese riesgo. Así que, bueno. No, no. Pensaba en el presidente cómo recibió las críticas que le hace el gato silvestre, por ejemplo. Que son críticas duras. Muy duras. Dijo que lo de Alberto Fernández no tape todo este desastre que estamos viviendo. Claro, 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 claro. Bueno, un liberal tiene que respetar las opiniones de otros, aunque sean bancadas por la pauta de Kicillof. No. El enano marxista de Kicillof. Bueno, pero me gusta ese discurso, que le parezca que tiene que respetar en vez de decir otras cosas. Está muy bien. Está bien eso. O sea, respeta la opinión, por ejemplo, de todos los periodistas. No parece, ¿eh? No de todos los periodosobres. ¿Cómo piensas? No, no, no. Ya cae en esa. Ya cae en esa. Así es. Autoritario total. No, bueno. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Bueno, gato, pero fue un desastre. Lo estamos sufriendo. Pero este es el efecto del gobierno nefasto de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y Sergio Maza. Eso ya fue, Ortelli. Ya está. No. Tiene consecuencias todavía. Pero Nelson, escuchame una cosa. Ahora volvió la política. Volvió la política. ¿Por qué? Estamos viendo una comisión de inteligencia donde está Luto. Ay, ay, ay. Leopoldo Moró, intachable. Oscar Parrilli, que fue víctima de espionaje. Gato. Falta Frankenstein. Víctima de espionaje. Todo un país. Le hacía bullying y le decía cuando lo veía en la calle, hola, pelotudo. Y bueno. Falta Frankenstein. ¿Cómo te dice Cristina? Frankenstein, Freddy Krueger y el de Marte Estés. Pero esto es un gran homenaje al Pacto de Olivo de 1993 que después llegó a la reforma constitucional de 94. Gato, vos que estás informado. A 30 años de esa reforma, reivindiquemos la rosca para bien. Porque si no todo es motosierra, motosierra y troll. Con eso no se hace un país. Pero Gato, dejame preguntarte algo vos que estás informado. Saludo a Entre Ríos, eh. Lusto. ¿Es radical o es kirchnerista? Bueno, Luto es Lusto. Ah. Es así. Por lo menos se anima a venir al piso de minuto uno. Epa. Algo que no hace Mauricio Macri. Opa. El titiritero en la sombra. Algo que no hace Victoria Bicha Cruel. Algo que no hace Javier Milley. Es así. No se animan a la crítica. Por lo menos Martín Lusto viene y se anima a que le hagan pregunta y repregunta. Es así. Bueno, sí. Es así. Tremendo. Toma algo de agua, Gato. No se anima. Me encantó el tuit de hoy de Facundo Máñez. ¿Qué puso? Muy creativo. ¿Qué puso, doctor Máñez? Muy creativo. Pará, le preguntemos a Facundo. Facundo, ¿qué tuiteaste? Claro, claro. Clicitaciones. Ahora, que el kirchnerismo termine defendiendo a Lusto y a Máñez es lo más fondo de hoja. Es que está muy corto de figura, ¿no? Hola. Sí, sí. Soy Facundo Máñez. Hola, Facundo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Hoy tuiteé una brillante reflexión. ¿Qué tuiteó? La Vanelco conan se queda sin crédito. La Vanelco conan. ¡Brillante! ¡Bravo! ¡Juntó Vanelco con Conan! ¡Fusionó Vanelco con Conan! ¡Es un cerebro extraordinario! Vieron que en las redes de las páginas estas libertarias ponen, fulano descendió a los infiernos de la locura. Bueno, descendió a la locura. Lo que pasa es que el espíritu de Raúl Alfonsín me pide, desde el más allá, que defendamos con creces la república. Y esto no puede ser. No, no, pero ¿tenés alguna denuncia que hacer? No puede ser que la plata que no va a las universidades vaya a fondos reservados para la inteligencia. Si tenés una denuncia sobre un La Vanelco o algo así... Hola, soy Facundo Máñez. Tenés tirada a la justicia. Y soy el líder moral de la nación. ¿Tenés una denuncia, sí o no? Hola, soy Facundo Máñez. Y tengo muchas denuncias. Y vas a... Por el hijo, ¿estás de acuerdo o en contra con el tema del hijo? Yo soy diputado. Hola, soy Facundo Máñez. Y eso lo resuelve el Senado. Si fuera senador, con la dos manos lo vota, ¿no? Vamos a hacer las bolas manos, ¿eh? Con la dos manos... Con tres manos lo vota. Ay, yo que compartía tantas frases sobrecitos de azúcar de Máñez en Facebook. Realmente me decepciono. No, es que la contradicción. Se está quedando sola, Mabel. Se está quedando sola. Cada vez más solos estamos. ¿Por qué? Porque está todo lleno de cucas. No queremos a Scioli en el gobierno. Hashtag, dijo no. Por favor. Nosotras votamos un cambio en serio. Las Mabeles de Recoleta votamos un cambio de verdad. Y por ahora lo que estoy viendo es puro caquismo. No. Vos fijate, fijate esta contradicción. Las cacerolas no suenan. Ocurrió, escúchame, ocurrió que en diputados Macri vota contra una propuesta de Milley. Y en el Senado Lustó va a votar a favor de una propuesta de Milley. Explícalo porque no se entiende. Y, pero de una propuesta de Milley me parece que vota más a él que a Milley. Claro, claro, claro. Es muy loco. Es todo un guiso fétido. Hoy habló con Marcelo Lomboa en esta radio Lustó y dijo que primero quería escuchar la audiencia de la comisión. Marcelo muy atinadamente le dijo, bueno, pero me imagino que con todo lo que se fue diciendo del hijo tenés una mirada. No, que quiero escuchar lo que le preguntan, lo que responde. No, no, no. Qué maestro, ¿no? Qué maestro de la habitación. No, tremendo. Dios mío. Gambetea más que Riquelme. No. Sí, sí. Un hábil declarante, Lustó, siempre. No, y ahí sacaron a horas del debate, sacaron a un senador y pusieron a otro en la comisión. Pusieron a otro, es tremendo. Eso es kirchnerismo puro, ¿eh? Claro. Lo corrieron por izquierda al kirchnerismo, me parece. Como brilla esa pelada. Disimuló más Mayanz. Sí, sí, sí. Dios que lo corrieron a blanco, al senador ese blanco. Por eso, Babel. Esto es algo, no quiero decir negro porque me van a acudir a una discriminadora. No. Turbina, turbina, me parece. Es kirchnerismo puro eso. Turbina, turbina. Realmente. Sí, sí. Y falta que aparezcan Arribas y Magdalani también. ¡Uh, claro! Claro, claro. Bueno, ¿eh? ¿Para qué momento? Sí. Splendida Moon. Un abrazo grande para Javier Horacio Ferrante. Dice, buenas tardes, Carlos. Una duda existencial. Si Macri era domador de reposeras. Sí. Alberto sería domador de catreras. ¡No! Patricia dice, acá estamos viéndolos. El pase, como siempre, impecable. Miquele dice de Recoleta. Alberto no será descendiente de la filia Douglas porque tiene los genes de Michael Douglas. ¡Ah, claro! Michael Douglas. Con la recuperación de la clínica. Claro, claro. Está más caliente que tobogán en verano. Es verdad, porque tobogán son de chapa o plástico. Sí, o más caliente que cenicero de bingo. ¡No! Dice, Alberto está más caliente que picaporte de sauna. ¿Cuál es? No, 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 no. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí. Qué gracioso. O más caliente que pava de sordo. No, chicos. Porque pava de lata ya estaba remanido. Claro, chicos. Porque empieza a sonar. Claro, y nos cuquia. No, 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 no. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Es humor, 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 humor. Mirá, salió Hortel y tiene una fuente. Sí. No, lo estás llamando. Tremendo, tremendo. Vení para acá. Me voy a seguirlo. No, mentira. ¿Se va a seguir lo que dice? Chicos. Tremendo. No, no lo sigo. ¿Quién llamó? ¿Quién yo pienso? Me parece que lo llamaron de... Epa. De arriba. ¿De arriba decís? Epa. Magdalani. No me hagas reír. Sí, sí. Un abrazo grande también acá. Saludos a todos del pase. Osvaldo de Ituzaingó. Te cuento, le están por dar una jubilación de privilegio a Tamara Petirana. Ah, ¿sí? Estuvo en el sillón de Rivadavia más que Rodríguez Azdez. No, es verdad. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. No puedo creer. No puedo creer. Un abrazo al amigo Carlos García de Mar del Plata, que nos está escuchando. Qué lindo, Mar del... Aguante, Mar del... A ver, ¿quién más? Roberto Monzón manda un beso sonoro para Cristina. Ah, y gracias, Robert. Parale, déjame que le mandé uno de vuelta. Dale. Ahí está. Bien. Ahí está. Con una estela. Abrazo grande. Ahí está. Que es de Luján, Roberto, ¿eh? Jorge Ledimir Leguizamón también nos manda saludos. Javier desde Uruguay dice acá, allá tuvieron Alberto y Cristina, acá al Pepe. Dice, mirá si ahora nos vamos a preocupar por un dedo. Estamos todos curados de espanto, dice. Jorge Abel Mazusco dice, preferible un dedo en el... ¡No! Y no un puñado. ¿No un puñado? De gusano, dice Jorge. No, no, no. Está bien. Ah, porque por el desuso. Por ahí se te pudo. Sí, sí. Ah. Por eso. Bueno. Martín Altamiranda también dice, saludo desde Formosa. Fabián Larroza también nos manda saludos. A ver quién más. Sabrina, que nos está escuchando. Javier Villoldo también, un beso grande. Otro para Andreina. A ver quién más. Leandro también. Jorge Manietzi desde Rosario. También un gran abrazo. A ver, el amigo Mario Fama, como siempre. Chiste sanito. Bien. ¿Cuál es el helado más duro? Eh, hino. Helado kin. Está bien. Bien, bien. Suave. Muy suave. Suave. Fino, te diría. Sí, sí, sí. Y necesitamos algo. ¿No? Sí, sí, sí. Y mira cómo empezamos. Sí. A ver quién más. Uy, no, para que tengo. Dos enfermeras comentan al ver pasar un médico. Qué bien se viste el doctor Garcés. Sí. Y también qué rápido. ¡No! ¡No! Dos cirujanos en un bar ven pasar a un paciente. A ese hombre lo operé yo. ¿Qué le sacaste? Cuatro mil dólares. ¡No!